que tal mis estimados fans de Star Wars ahora les voy a mostrar otro custom que consiste de un droide del episodio 4 de los ciudadanos que están alrededor de la cantina de Mos Eisley este droide no tiene nombre y va en compañía de una mujer de la cual en su momento también ya hicimos el costume y se los presenté para hacer esta figura vamos a tomar como base un droide Treadwell por ejemplo el que viene acompañado con la tía Beru separamos la base del droide y recortamos la pieza semirrectangular esta pieza nos va a servir para hacer el cuello de la nueva figura también vamos a rebajar unos 3 milímetros por ambos lados la barrita azul que viene en la base del tronco del droide recortamos la parte inferior y la insertamos en la parte inferior del cuerpo de un R2 que también nos va a servir para realizar este custom esto nos servirá para unir el cuerpo del R2 con la base del Treadwell también recortamos los brazos del Treadwell y la pieza semirrectangular que recortamos de la base será puesta en la parte superior del R2 los brazos del Treadwell son colocados en el cuerpo del R2 pero para que puedan embonar bien utilizamos unos removedores de café esos de plástico que vamos a recortar y a colocar en los orificios del R2 al ras así de esa manera los brazos del Treadwell embonan quedan perfectamente bien y además con movimiento para la parte inferior de nuestro droide tomamos una tapa rosca de refresco recortamos el centro y también quitamos un pedacito para poder ajustar el diámetro al tamaño del R2 puesto que la tapa rosca tiene un diámetro mayor para la cabeza del droide tomé un par de conos de plástico y los uní con pegamento la base es pintada de azul la tapa rosca es pintada de negro y en las orillas de color gris el cuerpo del R2 también lo pinté de color gris pero con un tono un poco más clarito y respeté todos los vivos a color que ya traía la parte del cuello también la pinté de azul y de color plata la parte superior del R2 la cabeza es pintada de azul y con una cinta de aislar color negro recorte un pedacito en forma rectangular y se lo adherí para que sea la visión del droide después se ensamblan las piezas el cuerpo del R2 con la tapa rosca hacia la base del droide los brazos el cuello y la cabeza van pegados eso sí y de esta manera nuestra figura queda lista espero les haya gustado este trabajo y como las veces anteriores pueden dejar sus comentarios suscribirse a este canal si no lo han hecho y nos vemos hasta la próxima que la fuerza los acompañe gracias